Para nosotras es importante que nos escuchen. Nuestra presencia no suele estar aquí. Tenemos un emprendimiento al que llamamos Dulce Esperanza. Con mucho cuidado preparamos unos chocolates verdaderamente deliciosos. Si los productos tienen el valor de quienes los hacen, nuestros chocolates tienen un sabor que transforma el alma y vuelve las penas en esperanza. Somos aproximadamente 40 mujeres. Tenemos muchas cosas en común. Como por ejemplo, siempre quisimos dar lo mejor a nuestros hijos, pero nos equivocamos intentando ganar dinero fácil en el tráfico ilícito de drogas. Ahora somos internas en el penal de Quillabamba. Y ahora estamos alejadas de nuestros hijos. Los tuvimos que dejar con parientes o en una casa hogar. Estamos utilizando el chocolate como una herramienta de transformación. Ayudamos a las internas para que construyan un proyecto de vida. Esperamos que esta iniciativa sirva de inspiración y pueda ser replicada en otros penales. Tenemos la esperanza de salir adelante con nuestro propio esfuerzo. Hace poco tiempo empezamos tostando en una fogata, pelando los granos con nuestras manos. Y la única máquina era un molino. Prestado, con esfuerzo y apoyo, hemos logrado avances técnicos, organizativos y de equipamiento. Este taller nos ha permitido convertirnos en artesanas del chocolate y volcar todas nuestras energías en mejorar como personas. Aún así, para nosotras es difícil sacar adelante una producción, porque tenemos pocos clientes. Y muchas veces nos endeudamos para comprar los insumos. Trabajamos duro pensando en las necesidades de nuestros hijos. Cuando al fin tenemos el producto, debemos confiar en algún intermediario. Y muchas veces no nos pagan. Por eso, para poder vender, estamos intentando formar una cooperativa. Las cooperativas son una alternativa para enfrentar problemas, aprovechar oportunidades y generar un progreso inclusivo. Todo problema puede superarse, pero con solidaridad y cooperación. Así nos lo demuestra el caso de Chocolates Dulce Esperanza, que promueven SBA y USAID. En esta experiencia, estamos logrando que se sumen organizaciones y empresas. Nuestra meta anual es pasar de 1.200 barras a 7.000 barras vendidas. Sabemos que este camino recién empieza, pero nos emocionan los resultados que venimos logrando gracias a la solidaridad y cooperación que estamos encontrando. Una cooperativa nos permitirá pasar más tiempo trabajando en nuestro taller para poder generar dinero y poderles mandar algo a nuestros hijitos. Y también poder continuar trabajando cuando alcancemos nuestra libertad. Cuando aceptan nuestro chocolate, aceptan nuestro arrepentimiento y nos brindan una segunda oportunidad para nuestras vidas y la de nuestros hijos. Gracias. Gracias.